Vamos a pasar el video, lo prometido, ¿cómo se llama? ¿Lo prometido? Presten atención a lo que ahí dicen, cómo se monta un golpe de Estado, los argumentos que ellos usan. Un golpe de Estado no. ¿Verdad? Un golpe de Estado. Ya el golpe de Estado está montado. Acciones de un golpe de Estado. Acciones. Quienes participan, qué los motiva, cómo es la jugada que ellos tienen. ¿Lo tenemos? Mándalo. Operación Escudo Saborano 2017. Contra. Golpe de Estado continuado. Marzo-abril. Iniciado el mes de marzo de 2017, los servicios de inteligencia del país conocieron de la existencia de otro golpe de Estado, orquestado por factores de la ultraderecha venezolana, en complicidad con agentes externos y con la participación de militares en situación de actividad y retiro, así como ex-policías. De acuerdo a las informaciones, las acciones para el golpe tenían que concretarse a finales del mes de marzo y primeros días de abril. Las primeras averiguaciones ordenadas previamente por la Fiscalía Militar detectaron una fase para captar a oficiales en los grados de capitán, tenientes y oficiales de policía, mediante ofertas engañosas, quienes luego serían incorporados a la ejecución de las acciones, las cuales se efectuarían a finales del mes de marzo y ante el inicio del azueto de Semana Santa. Un agente encubierto pudo penetrar las células de la ultraderecha detrás del golpe y detectó a un antiguo comisario de la visita, experto en análisis de inteligencia, quien fue identificado como Eduardo Betancourt, asesor de Roberto Enríquez, y otros dirigentes copellanos, quienes se denominan los próceres, de la que también forma parte como integrante honorario Julio Borges. ¿Ahora hay que decirle que sea más comedido? ¿Qué es esto? Las claronas que tuvimos, había en tu caso. Normalmente son así comedidos. Ajá, pero yo, está el presidente de CUP, estamos en línea con México, estamos en línea con Corina, estamos en línea con esto, se está hablando del pedagón, entonces debemos de tener una audiencia, y respeten a la experiencia. ¿Lo entienden? Ajá, bueno, entonces dejar que un director lleve la agenda, y que ustedes no la conozcan, sino que se pongan en línea el punto de agenda, este punto, este punto. Porque, perdóname que te interrumpa, pero es que hay cosas que yo a Roberto, no puedo dejar, que la sepa, porque yo me estoy moviendo a un nivel mucho más alto que el gobierno de México. Esto es el cabo, lo que tú me estás planteando, es una cuestión que no es cualquier cosa, esto es, ¿cómo te lo dices? Esto es, quitado el gobierno por la fuerza, porque no hay otra alternativa, todos los demás se cuentan. Yo me siento un poco como, pero ahora ya hay confianza, quiero que me, suba acá, en los 15 minutos, eso es cierto, eso está preparado, pues se les enfrió la bola, como, como dijo, como dijo, no, échame el cuento, vamos a agarrarnos un minuto, porque quiero escuchar, porque yo pienso, y si eso con Marco Rubio, que ustedes están en línea con él, eso sigue, ¿cómo es? ¿Eso está en línea? 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 Yo hablaste de la medicina, para la carrosa, déjame, déjame, porque me hablaste de una vaina, y yo le dije, a mí le dije, cuando empezaron a caer los precios del petróleo, pero la idea de la situación, la idea que va con el estandario, va con la medicina de la carrosa, que los aviones están articulados, eso tiene tres años articulados, eso está articulado ya hace tres años, eso se va a presentar, esa situación se va a presentar, porque están hablando, estos muchachitos que necesitan hablar, ya tienen el C4, tienen las mechas, tienen el jardín, pero yo quiero, yo quiero, aclaro, a qué no vamos a enfrentar, y aquí, ¿qué papel? ¿qué papel? Ya lo estoy haciendo, porque voy a intentar hacer algo, con ustedes, me hablaban de la telefonía, este medio de la copa, esto es serio, esto es serio, porque hay una cantidad de grupos, de políticos viejos, ¿ok? Cuando te digo políticos viejos, te estoy diciendo gente que estuvo, en gobiernos de acción democrática, gente que estuvo en gobiernos de copa, que son copa, que son adecuos, o que son independientes, pero estuvieron en esos tres, en esos gobiernos, o sea, ¿por qué? Porque tiene que ser gente de experiencia, pero también está la primera justicia, está todo el título, ahorita, ¿qué tal? Ya, 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 déjame, déjame explicarte, este, una cosa es la gente que va a asumir el gobierno, porque, tú no puedes quemar, a los muchachos, con las decisiones, que vas a tener que tomar, ¿ok? Entonces, tú le vas a entregar el gobierno, cuando los muchachos, ya, ya el gobierno, ya las decisiones duras, se tomaron. me atemorizan, mi ojo, este, el, el engranaje se le va a entregar, después de las elecciones, ok, pero los primeros 24 meses, 18 meses, esto va a ser más o menos un gobierno, porque lo que van a leer, con J. Velázquez, ok, pero ustedes están articulando, con el Frente Militar, o sea, que hay una, todo eso está caminando, nosotros tuvimos, una reunión previa a esta, ok, donde yo llevé a los, que es una persona de dinero, ok, que es el que va a pedir el dinero, ¿por qué? Porque inicialmente, el jefe, de los que van a tomar la acción, ahora, déjame decirte lo siguiente, con referente a la violencia, aquí la violencia, van a ser los vecinos, contra los vecinos, porque, porque Venezuela, y el venezolano, funciona de esa manera, ahora, tenemos, tenemos, un problema nuevo, que se presentó en la reunión, ¿cuál es el problema nuevo? Habíamos hablado, del financiamiento, de 98 hombres, ok, que yo los había negociado, a un 20%, a un 20% por adelantado, pero, ¿tienen los recursos, ustedes no para, para 98 hombres, 2 millones de bolívares, por hombre, ok, entonces, cuando tú, me lo duplicas, o me lo triplicas, entonces, me crea un nuevo, hay un nuevo parámetro, o esta situación, se va a dar, en los próximos 30, a 60 días, y, pero, ustedes tienen eso, ¿verdad? y que nos permite, la fuerza armada, porque en ese momento, el gobierno era el estudo, en ese momento, el gobierno era el estudo, y ellos, programados, una misión humanitaria, y que, ¿qué atizadores, parque, lo que estamos esperando, nada más, y, ¿hasta cuándo? Sí, pero, te digo, es así, tal como, como lo vieron, y como se lo empezaron a, a Eduardo, y como, tal cuento, tal cuento, a la cita, o sea, van a incendiar, y, 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 y la estrategia, desde el oeste, ¿por qué están en el oeste? Porque vienen del oeste, nunca han salido del oeste, claro, porque te lo, porque te lo, porque te lo trancan, el, el alcalde de Libertador, te lo trancan, y los ministerios, y los ministros, ¿qué le dicen ustedes, que esta vez, ustedes no se lo van a trancar? Porque tú no vienes en una noche, el que no vienes a trancar, levantar, él dice, tomando el centro, o sea, como militarmente, él lo ve como que está, pero el poder está en la flora, y va a reivindicar, y va para allá, el poder está en la flora, ¿ok? ¿ok? Tú lo que necesitas, es tener preparadas las cosas, o sea, cuando la gente sepa, el país sepa, los americanos, vean con el satélite, que reventaron vainas, en, 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 en la flora, la acción, ¿y palacio? ¿Mita qué palacio? Es que no necesariamente, porque depende la hora, no necesariamente Maduro está en la flora, Maduro duerme, concreta, no necesariamente, hay que, no necesariamente, están hablando de los dos cohetes, esos que tienen, del batallón Bolívar, no sé, es algo así de cuchete, de los, 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 los cohetes que le vamos a meter, los cargutas, probablemente, los AT4, ¿ok? y los boom, y los boom, eso va a sonar, desde el lado, fuerte, tú, y de la ciudad, ese es un plan desentabilizador, pues, es lo que yo estoy, luego, el mismo agente encubierto, contactó, a otro integrante, de la célula golpista, en esta oportunidad, un oficial retirado, de la FAM, con el grado de coronel, quien aportó, vitales informaciones, sobre las acciones violentas, planificada, por la derecha, para finales, del mes de marzo, de 2017, lo que nosotros, practicamos la primera vez, ya la tienes ahora, nosotros hicimos dos pruebas, grandes, en la capital, que en la mano, no le sale, y que en la mano, es que en la capital, eso fue, en el 15, y en el 16, vamos a empezar, por el principio, ya me va a empezar a explicar, ok, la parte, pero no, si nos vamos a frenar a casa, que yo nunca entiendo, porque yo no he encontrado el tema, y ustedes, se me pregunto, pero yo quiero que ustedes, lo digan como un militar, una es un gran, jalado de un camino, ya lo han ensayado, por parte, cuál es la única, legalidad, que yo no entiendo, la parte política, la jadalla, del lado de los políticos, ok, porque María Corina, tiene su vida, y sin María Corina, no va a entrar a bailar, se lo diría a él, ella tiene más ola, más ola, que nosotros, que son hombres, o que no saben, así el cuello, y con ella, me arriesgo, tengo policías, hay un grupo de policías, exactamente son, que los he portado, los he maniado, los he operado con ellos, son 88 policías, pero nuestro propio, debe llegar a 102, más, ¿por qué? para completar 200, porque debe haber un grupo, detrás de la marcha de María Corina, para que vaya a saquear, queremos hacer ver, ante la opinión pública, nacional, e internacional, que todos tienen, no de los partidos, antes de todo esto, que no, dale con calma, para que no, porque yo poné, mis posiciones, para apoyarte, en cualquier situación, antes de todo esto, que eso se va a comenzar, a partir de las 10 de la mañana, antes de todo esto, cuando se dé, exactamente, cuando hay fecha, no hay fecha, no hay fecha, antes de que comience, lo que va a comenzar, en la copita, y en la gran capital, van a comenzar, nuevamente, dentro de los dos, hay tres fuertes, con gente, como el capital, y más la gran capital, o sea, tenemos uno de especialistas, que va a manejar, el que va a manejar, que es un tío, pero ese muchacho, el teniente, no va a, que es un prosibista, pero usted no dice un prosibista, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, porque lo vi muy poco, ellos no conocen, ellos no conocen, no, hablando de la mecha, y la vaina, ellos no conocen, ni equipo, mi equipo, que va a operar en nosotros en otros sitios, porque lo importante de la información es con par y militar, cuando se cayó la primera vez el evento, ¿qué grupo militar que cayó? cayó fue por mi general y medio, porque mi general se fue de bocón, él fue él actuó como político, no como militar actuó como político y se dejó engatuzar por lo político por eso que me cayó, se me cayó ese otro grupo militar, se cayó 5 con un mil que todavía están presos entonces te estoy diciendo que el mismo plan a lo loco, que es mi único patacoja, la parte civil la parte política civil, ¿por qué? porque las agallas o las si la apetencia política de ellos, van a querer apoderarse de lo que te va a sumar de la tienda, entonces habrá que negociar, porque nos tengo que montar un tono, a la figura militar como yo le dije, han logrado una marina, no sé si tú lo conoces o sea, con una marina es de, ¿qué pasa? que yo le dije a él, esto no puede ser militares, tiene que ser civiles y detrás de civiles, civiles ah, que habrán militares de Dios mío, perfecto, pero no militares de que quita esa es mi apreciación y con lo cual no temblan ellos me lo aceptaron así y entonces y le dije a Eduardo porque es una parte política ¿por qué? porque yo pienso que yo tenía un político que se llama Álvaro Plácido ¿pero cuál es la función de España? mantener el gobierno el gobierno de transición necesitamos un gobierno de transición donde la opinión pública internacional más que nacional sea un carajo reconocido como visto como un carajo o sea, que no sea un carajo perfil bajo muy bien un carajo que se mantenga y que tenga mucha experiencia para ir ¿qué es lo que necesita? ahora el plan de desestabilización de los recursos que se necesitan el plan de dónde viene cómo porque eso lo yo sí porque yo tengo que enterarme de cualquier detalle para poder ser crítico nosotros tenemos un grupo de policía que eso es lo que tú te llamas ese grupo de policía va a trabajar y trabaja en colectivo tenemos un colectivo invitado es un peligro eso ahora ven acá me hablan de C4 hablan de la mecha que es el C2 si nos falta si nos falta ¿cómo? yo tengo 32 kilómetros pero nos falta el ahorro cuando nos sentamos para que nos recubuemos duro ejemplo porque están hablando de caer de caer aquí en la Carlota pero si es una operación además de Carlos ustedes están hablando no es de estudio nada más aquí si lo que pasa es que hay tres planes hay cuatro oficiales superiores que te han caído en el plan yo tengo el casco central o sea yo no te voy a dar el detalle no, no, no tranquilo yo no te estoy diciendo que me lo ve o sea vamos ya financieramente como gente peor pero lo que pasa es que hay un grupo encargado de una base militar yo tengo el Fortitude y tengo el casco central de Caracas ¿te tocó la madre? si porque yo conozco esto y te recuerdo me hablas de aquella vez de la guardia yo siempre era te recuerdo que he tenido mucho contacto muchísimo contacto conmigo muchísimos así como armarlo bueno por armarlo pero a mí tiene que salir ah ok tiene que salir porque nosotros nunca se le recono una vez que pase lo que va a hacer ¿cómo que salir? sales de los cargos obvio si pero nosotros te van a morir gracias esto es una parte ya va no son locos si fueran locos le lanzaran pie a los aviones cuidado esta gente tiene un plan ¿qué tal? no son locos